Escuchen esto, Mía Samara es una bebé de cuatro meses de nacida que se vio enfrentada a una compleja situación cuando tuvo que ser intervenida de urgencia por una malformación en su columna. Este singular caso puso a prueba al personal médico del Hospital de Meissen en Bogotá. Erika Robles recorrió varios hospitales de la ciudad en busca de una respuesta, pues Mía Samara, su bebé, venía en camino con una malformación en la espalda y el cerebro, conocida como Chari tipo 2. Según estudios, ocurre en uno de cada mil nacimientos. Una malformación en la columna, demasiado grande, que pues lo primero que nos decían era que lo mejor era interrumpir, que pues no había gran probabilidad, no había esperanzas. Como ángeles en el camino, llegaron los médicos del Hospital Meissen para hacer seguimiento al caso e intervenir aún cuando el pronóstico no era el mejor. El defecto iba desde la parte lumbar hasta la parte sacra, más o menos unos ocho centímetros o más. La sección era tan grande que al hacer el procedimiento quirúrgico, primera fase quirúrgica, la piel no lograba hacer el cubrimiento del defecto por el tamaño tan grande del defecto. La pequeña, que hoy tiene cuatro meses, sobrevivió a cuatro cirugías. Vino al mundo, se aferró a la vida y se convirtió en el motor de sus padres y del personal médico que desde la sala de neonatos admiraban su fortaleza. Al comienzo, pues uno se siente impotente por todo lo que ha pasado, por no poderla ayudar más, porque ella es una bebecita, recién nacidita y pasar por todo. O sea, de verdad, el valor y la voluntad de ella, la fortaleza que ella nos dio, porque ella fue la que realmente nos dio la fortaleza para seguir. Los especialistas aseguran que la recuperación de Mía fue exitosa y ahora está lista para continuar. Todo el amor del mundo para ella seguir adelante, que mi diosito la trae para grandes cosas.